Monseñor José Antonio Canales es el obispo de la diócesis de Danlí, una ciudad y municipio del departamento del Paraíso en Honduras, a 32 kilómetros de la frontera con Nicaragua. Cada vez que se refiere a la situación de la iglesia en Nicaragua, asegura hacerlo por la cercanía y empatía que tiene con el país vecino del sur, que en los últimos cinco años ha desatado una ola de persecución contra la iglesia católica por su rol de defensa de la ciudadanía a raíz de la crisis sociopolítica de abril de 2018. Canales, de 61 años, primeramente quería ser periodista, aunque luego estudió Derecho y finalmente sintió el llamado al sacerdocio. Luego, pues, a los 12 años conocí a un sacerdote que me inspiró mucho, pero no había ambiente, caigo en lo mismo, ¿no? No había ambiente sacerdotal, me inspiró mucho su estilo de vida, pero ahí quedó todo, ¿no? Cuando ya terminé el bachillerato, pues, normal, ninguno de mis compañeros ni siquiera era motivo de plática, ¿no? Todos, pues, a la universidad a estudiar esto, lo otro, las profesiones. Y yo quería estudiar periodismo. Estamos hablando de finales de los años 70. Yo termino mi bachillerato en el 79. En ese momento, Centroamérica estaba ahí viviendo, ¿no? Había entre guerras civiles abiertas. Honduras estaba ahí, yo, allí no teníamos ese tipo de conflictos. Y entonces yo quería estudiar periodismo. Pero mi familia me rojó que no estudiara periodismo. Y en ese momento, pues, yo entiendo, ahora les entiendo por qué, ¿no? Es que morían periodistas a montones, tanto en Nicaragua como en Guatemala y en El Salvador, ¿verdad? Entonces, la mentalidad era, en ese momento, que estudiar periodismo era estudiar para que te mataran, ¿no? Estando en una actividad religiosa en Colombia, se sintió identificado al ver y escuchar a sacerdotes con su mismo color de piel y hablando con acentos latinoamericanos, ya que asegura que, en gran parte de Honduras, evangelizaban sacerdotes españoles. Fue en ese momento que descubrió el primer llamado. Cuando regresé a Honduras, hablé con uno de los padres de la parroca con el que más nos llevábamos. Y con él, pues, poco a poco fui descubriendo que, en realidad, quería el sacerdocio, ¿no? Ya había terminado la universidad, estaba trabajando como abogado en un bufete de la ciudad. Y entonces, pues, dejé todo aquello para irme al seminario. Y yo pensaba que iba al seminario para convencerme de que no era lo mío. O sea, yo no entré pensando que iba a ser sacerdote. Yo entré pensando que me iba a quitar de la mente y del corazón de que aquello no era lo mío. O sea, yo entré pensando que iba a salir. Entonces, pero los caminos del Señor son tan misteriosos, ¿no? Cada año me sentía mejor. Cada año me sentía más feliz. Cada año mi familia, incluso que no estaba de acuerdo, pensaba que tarde o temprano yo me regresaba. Nunca me regresé. Y fui ordenado el 12 de octubre de 1996. Luego de 20 años de trabajo sacerdotal, en 2016, recibió una carta del Papa Francisco, en el que lo nombró obispo de la nueva diócesis de Danlí, en el sur de Honduras, y a menos de una hora de la frontera a las manos con Nicaragua. Canales asegura que su cercanía con Nicaragua nació cuando sentía interés por el periodismo, puesto que le gustaba informarse sobre el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza. De hecho, recuerdo que cuando estudiaba leyes, cuando uno va al cuarto año, le preguntan qué orientación de derecho va a tener. Habían cuatro orientaciones. Orientación mercantil, orientación civil, orientación laboral y también orientación internacional. Yo escogí, yo soy licenciado en ciencias jurídicas y sociales con orientación internacional, porque siempre me ha gustado vivir la experiencia propia, la realidad de mi país, pero también siempre he sido así de muy acucioso para ver qué pasa en torno también a Honduras. Y yo recuerdo que el conflicto en Guatemala, el conflicto en El Salvador, siempre lo iba siguiendo, pero más era la situación en Nicaragua, porque miraba una historia muy compleja del país. Yo recuerdo que estaba en último de bachillerato cuando justamente a mitad del año, en julio del 79, es derrocado Anastasio Somoza, y yo, por ese afán también del periodismo, yo devoraba los periódicos de las noticias que venían de la batalla fuerte que había en Nicaragua. Entonces, un país que a mí me ha siempre tenido en atención en mi vida. Monseñor José Antonio Canales asegura que en enero de 2018 tuvo la oportunidad de conocer lugares emblemáticos de Nicaragua. Esta gira fue pocos meses antes que estallara la crisis sociopolítica en abril de ese mismo año. Bueno, he viajado mucho por distintas situaciones, a veces porque me gusta ver las culturas. Yo no soy de los que viajo para ir a centros comerciales, pero cuando viajo voy a museos, voy a bibliotecas. Me encanta mucho la historia del país que visito. Y nunca había tenido la oportunidad de conocer Nicaragua, pero como yo quería conocerla. Y mira cómo es la vida, como que el señor me avisó. En enero de 2018 hice un recorrido por Nicaragua que lo llevo clavado en el corazón, porque me fui para esos lugares tan emblemáticos de Nicaragua. Por ejemplo, ver la Catedral de León, ver la tumba de Darío, a quien yo admiro muchísimo, a Rubén Darío. Ver el museo también de Rubén Darío. Las iglesias coloniales de Nicaragua. Estaba en Managua, quise ver el Teatro Nacional, lamentablemente estaba cerrado. Y así pues hice un recorrido que justo lo hice en el momento en que tenía que hacerlo. Y bien, pues que eso contribuyó más todavía a tenerle un gran cariño a Nicaragua, a los nicaragüenses. Por otro lado, el obispo de Danlí asegura que la iglesia católica nicaragüense ha sido más robusta que su homóloga hondureña. Y que esto se evidencia en la cantidad de sacerdotes. Entonces, nosotros en Honduras todavía dependemos mucho de los misioneros que vienen de otras tierras, sobre todo sacerdotes y religiosas. Porque la escala en Honduras es muy fuerte, eso sí, ¿verdad? Hombres y mujeres casados, con familia, comprometidos en la iglesia, es muy fuerte. Pero todavía no tenemos un clero hondureño suficientemente fuerte como para hacerse cargo solamente nosotros de la misión evangelizadora en el país. Y ojalá que un día seamos tantos que podamos salir afuera, ¿no? Entonces, y la iglesia pues con grandes desafíos, porque pues Honduras tiene también sus propias dificultades, sus propios problemas. No somos tampoco un país que tiene las cosas resueltas, ¿verdad? Yo siempre lo digo. Nicaragua tiene ahora serios problemas, quizás los problemas más difíciles en toda su historia. Pero nosotros en Honduras tampoco es que andamos totalmente bien, sino que igual hay muchos desafíos para que forjemos un país verdaderamente justo, verdaderamente cumpliendo lo que todo ciudadano necesita en cualquier nación. Y es una vida con dignidad. Nos falta mucho todavía, ¿verdad? Nada de que nosotros somos ejemplo todavía para nadie, ¿no? En ese sentido es muy claro. También estamos luchando. Quizás no hubo una situación tan grave como la que vive Nicaragua por ahora, pero hay mucho que hacer todavía con lunes. También expresó que a raíz de la persecución contra la iglesia católica por parte de la dictadura sandinista, nunca se había sentido tan unido a Nicaragua. Me siento nunca antes en mi vida me había sentido tan unido a Nicaragua como ahora que está sufriendo su iglesia, mis hermanos y hermanas, obispos, sacerdotes y laicos allá. Entonces, les mando un gran saludo. Tienen aquí a este hermano y amigo, que no voy a cesar de denunciar lo que pueda, ¿verdad? Con respecto de las terribles injusticias que está viviendo el país en este momento. Y a vos, ¿qué te parece la historia de Monseñor José Antonio Canales, obispo de la diócesis de Danlí? Déjanoslo saber en los comentarios. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.